La gente trabajadora, no son gente bandida como ustedes lo creen, vinieron de los derechos humanos hablar sobre esa situación. Cómo era que iban a bombardear Siloé, si el Siloé había gente de la guerra, gente que vivía del trabajo, de lo que hacía por ahí. Entonces era una situación unida. Entonces ya no bombardearon nada, pero vieron muchas desapariciones. Vieron la gente, siempre llevo consigo eso. De los amigos que me ayudaron. Incluso estaban en la noche, le quisieron un fusil. Así como ha pasado casi en esta época. En esta época pasó hace poco lo que ha pasado eso. Le ponen un fusil y dicen, este es el dinero y así. Hay personas que han vivido esa vida en la familia y lo llevan y ya van pagando prisión sin nada. Y eso fue algo de lo que yo les cuento, de la situación que he vivido. Y hay muchas cosas que contar, pero más adelante hay cosas muchísimas que contar. Pero a mí sí, a mí me marcó mucho porque, mire, el milagro vivo. Y yo he hablado con personas que vieron esa época y me dicen, no, para qué contar ya lo que sucedió. Y eso es lo que estoy viviendo aquí, la situación que anduve yo, que hasta a mí me andaba, a mí me entería. En esa época me tenían allá en la vikinga, me tenían para poderme, pero yo tampoco me estaba aquí. Yo me iba para la montaña, yo me perdía para la montaña. Yo no me llevaba a quedar aquí. Y permanecía aquí. Entonces aquí ya mi madre, mi madre era como la madre de ellos. Entonces atendía, dejía de comer, de qué necesitan. Pero yo fui a la montaña, yo iba para la montaña, yo iba para donde me quisieran llevar. Por allá medio, yo me iba a quedar. Entonces si yo tomen a toda hora, me hicieron, me llamaron. Yo a un amigo, yo a un amigo mío, un amigo mío, que fallera, no querían. No querían, no querían, no querían, no querían. No querían, no querían. No querían. No querían. No querían. Así que nos tocaba prendernos para la montaña. En la montaña no nos buscaban, teníamos cuidado de meternos en la montaña, porque en la montaña también estaba el ejército. También con fotos para buscarlo y a vernos preso. Pero bueno, nosotros, una madre, a él sí lo cogieron en una ocasión. A él sí lo cogió en una ocasión. Él sí lo dejaba acá, pero él, pues de tal manera, él salió. Y a él no le comprobaron. Él en la negociación con el EME, ya hubo diálogo, entonces entregó las armas, a él sí le dieron, pues una, él fácilmente estuvo allá y le dieron. Ahora está trabajando en salud. Está quieto. Y ahí está. Está viendo todavía. Compandero. Y ahí está la bandera del EME. ¿Ah? Y la bandera del EME. Quiero que le quité la numeración porque, o sea, ahí estaba el EME en el centro del blanco. Estaba el EME y, bueno, creo que a veces hay posibilidad de no le quitar eso porque a veces hay gente que, no sé, no, hay situaciones que, usted sabe que ya está tolerante a las cosas y entonces por seguridad yo, pero sería bueno, mi hermano me dice, yo le voy a conseguir una grande para que ponga ahí, pero es que eso, pues pasó a la historia y de tal manera vivimos en un país donde hay situaciones que hay.